Naysa está comprometida en mejorar el impacto ambiental dentro del área en el que opera, siguiendo los lineamientos de sostenibilidad pactados internacionalmente. Ha puesto en marcha su modelo de economía circular, la cual busca obtener grandes beneficios como apoyar a la reducción del calentamiento global, realizando un cambio en las prácticas tradicionales por soluciones amigables con el medio ambiente, como el uso de materia orgánica, que brinda un mejor rendimiento, y la implementación de sistemas de energía limpia para sus operaciones y los cultivos. La economía circular ayuda a reemplazar insumos que puedan impactar el medio ambiente. Naysa, comprometida con un mejor planeta.